Salí del barrio y vuelvo cuando en esto te he pegado Cuando tenía 13 andaba por ahí cotizando Cuando saco un tema todos de mi están hablando Si hubiera cobrado por temas sería millonario Ando fronteando como el Zara a lo maleanteo Si no pego en esto le mando para el perreo Pasaron unos años y sigo en el faranduleo Y estos raperos de la city andan de paseo Yo metido en el estudio grabando mil temas Y vos tirándome un estado pa' que yo lo vea Déjate de joder si solo sacaste dos temas Yo voy por el primer CD si soy la nueva era Inventan cosas de mi para poder bajarme Mejor dejen la música se están cagando de hambre Salen dos millones de raperos de mi sangre Yo muriendo por la música vivo del fiambre Sigo siendo el popular La envidia que me tienen estos rappers no los deja descansar Más de uno en este pueblo en mi lugar quisiera estar Pero no pueden así que de abajo les toca mirar Cabrones no pegaron ninguna en sus canciones Yo sigo subiendo hasta que algún día tenga millones La palabra no vale mucho vale más tus acciones Yo pidiéndole al de arriba por ella en mis oraciones Contrizando más plata millonario voy a morir Nena esto no lo hice por vos esto lo hice por mí Aprovechame que hay muchas que quieren estar junto a mí No me busques cuando estés con una rubia por Miami Salen para el público todas mis letras Ahora saben bien quién al pueblo los representa Soy como un mes y transpiro la camiseta Yo con las rimas y el aful con las gambetas No necesito fierro lo mato con las rimas El que ayer me criticaba lo miro desde arriba No tengo sentimientos que voy a tener autoestima Y no voy a parar hasta ser uno de los mejores de Argentina Ok Es aquí el Sánchez El Ojo Music Es aquí el Sánchez Soy yo Es aquí el Sánchez 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 Es aquí el Sánchez